Chihuahua Yo no sé pa' dónde iría, en verdad yo no sé nada Ya debían varios delitos y los tenían insultados Desachataban el robo de un hospital en Durango También de varios secuestros y el asalto de tres bancos Se oyeron varias descargas, no pude llevar la cuenta En la ribera del concho cantaba un M60 Cacareaba un R15 y distintas metralletas Había llovido en la sierra, se esperaba una creciente Ahí murió Juan el Grande, pero defendió a su gente Quiso pasar a la yegua y también mató al teniente El rojo no estaba manco, en el río se echó un clavado Lo llevaban escosado, un sargento y dos soldados Dijo que iba a beber agua y se les volvió pescado Los que llevaban la yegua, tenían valor y talento Se esconderon en Camargo, con todos sus cargamentos Y los changos por las tierras, buscaban a Juan Sarmiento Quisiera aclarar el rollo, pero me está prohibido Porque hay muchos allá arriba, que se sienten ofendidos Primero en Cuba de nuevo, y luego esconden el nido